¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Para sacudirse, con una cosa rabaleta, para las chicas de la escaloneta, las guabullas que tienen. Para sacudirse, con una cosa rabaleta, para las chicas de la escaloneta, las guabullas que tienen. ¿Cómo la están pasando? ¿Están dormidos ya? ¿Cómo la están pasando? ¿Tienen ganas de seguir bañando? ¿Cuántas caras conocían?